La asignatura de matrimonio y familia me enseñó a valorar a mis amigos. Todo lo que implicaba los diferentes pasos, por ejemplo, desde la atracción, desde el compromiso, desde tener un noviazgo, desde tener un matrimonio y una familia. Un reto porque es unir a dos personas completamente diferentes para llevar una misión juntos y que al final pues es llevar una familia. La dinámica es de matrimonios y todo es explicado muy divertido y de forma muy breve. El horario que es de 10 a 2 en realidad, pues es muy a gusto porque puedes ir al gym por la mañana, luego te pasas a tu clase, desayunas, sales a las 2 y ya te queda mega libre para hacer lo que tú quieras. Y yo como foránea puedo decir que me quedó muy bien porque me pude ir a mi rancho los fines que había puente. Yo recomiendo mucho esta materia y espero que más compañeros sigan tomando esto porque va para un beneficio en la sociedad, más que nada. Y anímense a entrar, está súper padre.